A ver, Elias, pescate un pescado, papá. Oh, my God. Ven, échalo otra vez, pobrecito. Bravo, Elias. Elias pescó un pescado. A ver, Elias, porque vas a... Elias. ¡Me! ¡Me! No, voy a tirar el pecan. ¡No! ¡Sí! Voy a tirar el pecan. ¡No quiero ir! ¡Muy! 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 Ok, ok, ok. ¡Muy! ¡Bravo Elias, pescó un pescado! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya. ¡Por favor! ¡Muy! No, we... No, we... No. The first one...